Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El presidente Gustavo Petro anunció en San José del Guaviare la creación de un fondo para financiar con recursos de los colombianos a través de impuestos un apoyo para los campesinos de la selva. Con el objetivo de pagarle a las familias del Guaviare, a las familias del Putumayo, de la Amazona, conservar la selva. Dos, tres millones de pesos mensuales. Y allí donde está el potrero ya, dejar crecer la selva. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, se pronunció mostrando el nuevo enfoque y las nuevas relaciones del poder por Colombia para combatir a los criminales que atentan contra el medio ambiente. La protección ambiental y la batalla contra la crisis climática son prioridades clave para la administración del presidente Joe Biden. Vamos a aprovechar el ingenio estadounidense para ayudar a conseguir un mundo con cero emisiones de carbono. La señora Jennifer Granados dijo que las autoridades no le han querido recibir una denuncia por robo de su motocicleta desde el pasado 18 de octubre. Los invitamos a que consulten nuestras noticias en la página web www.guaviareestereo.com A suscribirse en nuestro canal en YouTube y seguir nuestras redes sociales. Recuerden que siempre nos encuentran como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM